muy buenas a todos cómo están mi nombre es nitrix bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo un vídeo corto hoy vamos a hablar de filmora 12 y filmora 13 vale la pena actualizar pasar de filmora 12 y filmora 13 bueno sí y no para empezar tenemos que ver cuáles son esas nuevas cosas que trae filmora 13 y si realmente las vamos a usar y algo muy importante también es qué tiempo y qué tipo de suscripción vamos a elegir de filmora cuánto tiempo vamos a pagar yo les voy a contar mi experiencia he tenido con las dos versiones yo he usado las dos versiones tanto filmora 12 con filmora 3 cuando usaba filmora 12 yo siempre estuve pagando incluso ahora voy pagando la suscripción de tres meses cada tres meses se va renovando la suscripción ahora estoy usando filmora 3 yo me cambié filmora 13 apenas salió porque justo también se estaba terminando la licencia de esos tres meses de filmora 12 entonces quise cambiar bueno en mi experiencia que he usado la experiencia que he tenido con filmora 13 esto no va a ser para darle palo a filmora ni tampoco para darle aplaudir a filmora voy a decir sinceramente luego mi experiencia yo hoy por hoy lo único que he usado son los clips compuestos de las nuevas herramientas de filmora 13 lo único que he usado son los clips compuestos he probado las otras herramientas de inteligencia artificial y todo pero no le he encontrado nada que me llamara mucho la atención sinceramente no las uso lo que sí uso son los clips compuestos tampoco uso mucho no le encuentro una función realmente al panel de fotogramas clave he hecho un vídeo también viendo eso que sinceramente no le encuentro una función que me sirva tampoco eso es una de las funciones nuevas que traía filmora 13 y la verdad no le encuentro ninguna nada nuevo nada que me interese en realidad perdón como vuelvo a repetir lo único que estoy usando son los clips compuestos que también en realidad se puede usar con filmora 12 no los clips compuestos pero con filmora 12 podemos hacer más o menos lo mismo con las plantillas las plantillas pasaría de distinta forma pasar la misma cumplir la misma función en realidad antes de usar la función de clip compuesto de filmora 13 usaba las plantillas para hacer lo mismo yo lo que siempre hago es tener ya los botón de suscríbete la campanita la intro ya lo tenía todo en la plantilla era arrastrar la plantilla a la línea de tiempo y ya estaba ahora lo hago con el clip compuesto que arrastró el clip compuesto y ya está todo ahí a la diferencia de que el clip compuesto lo que me gusta es que podés editar el clip compuesto la plantilla ya tenés que crear una plantilla nueva prácticamente y se te van creando varias plantillas en realidad no me voy a ir de lleno ahora a explicar con detalle esto después capaz que hago otro vídeo si quieren para ver cuál es la diferencia entre la plantilla y el clip compuesto perdón bueno después todas las demás herramientas el rastreo de movimiento el recorte con la inteligencia artificial es exactamente lo mismo yo no encuentro diferencia es igual tanto con filmora 12 filmora 13 para mí es igual bueno ahora que les conté mi experiencia con filmora con las dos versiones bueno yo pago como les dije recién pago filmora 13 cada tres meses yo actualice por eso mismo porque era cada tres meses ahora si ustedes quieren ustedes están pagando cada año la versión que es por año que se va pagando la anual yo esperaría que termine ese año y bueno ahí sí actualizo a filmora 13 pago una versión otra vez por un año más pero con filmora 13 ahora si tienen la versión perpetua creo que se llama que sería por tiempo ilimitado ahí no cambiaría filmora 13 porque ya le digo las nuevas funciones que trae filmora 13 no vale la pena pagar de vuelta cuando ya pagaron por la versión por tiempo ilimitado no valdría la pena pagar de vuelta por las nuevas características que tienen esto es mi experiencia capaz que alguno de ustedes usa mucho más la función a las nuevas funciones de inteligencia artificial que creo que se basa más esta nueva versión filmora 13 se trajo más la inteligencia artificial capaz que ustedes la usan o la quiere empezar a usar y bueno ahí les recomiendo obviamente actualizar a filmora 13 pagar con la versión que quieran ustedes cada tres meses cada un año o la versión perpetua antes de irme quiero dejarles un muy feliz año nuevo y darle las gracias a todos los que ven mis vídeos y que me dan ese apoyo para seguir creando contenido en el canal ya falta muy poco para llegar a los mil suscriptores pero el 2024 llegar a esa meta no sólo los mil sino mucho más y espero que se forme un lindo grupo una linda comunidad en el canal y que todos podamos aprender cada vez más y más y como mencionó algún vídeo que otro he mencionado aprendo junto con ustedes y también que podamos aprender todos un poco cada vez más y más como yo les mencionaba más de una vez yo voy aprendiendo a medida que voy experimentando voy aprendiendo junto con ustedes también algún comentario que me van haciendo siempre voy aprendiendo cosas nuevas de eso se trata tratar de todos apoyarnos y todos poder aprender uno del otro bueno espero que les haya servido que les haya gustado el vídeo dejen cualquier tipo de comentario que quieran dejar dejen en los comentarios me gustaría saber si usan Filmora 12 Filmora 13 cada cuánto pagan si quieren ponerlo ahí o si usan cualquier otro programa de edición de vídeo me gustaría saberlo ponganlo si quieren no olviden suscribirse los que no están suscritos activar la campanita con todas las notificaciones así se enteran cuando suba un nuevo vídeo del canal sin más que decir yo me despido nos vemos en la próxima y chao